De la forma que disfrutan, de la forma que viven esto, que viven esto. Por ahí uno que es nuevo, como me hubo pasado el año pasado, de venir y llegar acá, yo sentía el nombrado a Coronel Suárez, cuando el ruso, el loco ruso, nos dijo... Lo conocen todo el ruso ahí, ya cuando le ven, le abren o le cierran todas las puertas. Acá se va la categoría de 2015, ¿está chicos? Ahí se va, qué bueno. Bueno, bueno, te agradecemos, en principio te agradecemos todas las palabras. Aparte ahí tenemos un locutor y uno que filma, hace todo él. Hace todo, todo en vivo, todo en vivo. Bueno, en este año estoy flackeando la parte de locución. Muy bien, muy bien. Te vuelvo a repetir, ya muchísimas gracias por el tiempo, querés seguir hablando, seguimos hablando, vos sabés que ya no estamos... Decime, decime el asador, ¿cómo sacó los pati muslos? ¿Cómo es vos? El asador, ¿cómo sacó la pati muslos? No, una cosa, sinceramente yo no conocía esos... ¿Esos atributos? De Gonzalito, pero no, no, la verdad que bien, la verdad que bien, te vuelvo a repetir, muy agradecido con toda la gente que colaboró de una u otra manera para que este viaje sea posible. Desde aquel que pudo donar lo más mínimo de mercadería, que fue infernal la respuesta que tuvimos, como siempre, como siempre que Andaluz necesita de nuestra localidad. Siempre están ahí al filo, ¿viste?, colaborando, preguntando qué necesitan, qué no necesitan. Después, también el aporte para poner en condiciones el colectivo nuestro para poder asistir acá, que también fue grandísimo. Que bueno, eso lo vamos a dejar para el futuro, cuando nosotros regresemos... Acá todos los medios, todos los medios te están esperando, cuando vengan acá, presidente, cuerpo técnico, nos vamos a repartir, a ver, nos vamos a carnear acá. Acá dice Pedro que tenés que venir acá. Yo tengo la invitación a otro lugar, pero no vamos a hablar personalmente. Se armó, se armó, se armó acá. Yo tengo una cámara que te está esperando. Bueno, tráete de que no podáis ir a los horarios. No. Porque... Te vuelvo a repetir, gracias a ustedes, gracias a toda la localidad, a padres, gente que no tenía nada de ver, con los chicos que venían a participar, pero que saben de la importancia de estos mundiales. Este año vas con chicos de afuera, con chicos que también te están acompañando, de Alberti, de Diego también. Bueno, eso casualmente te iba a comentar. El año pasado también, la metodología que optaba el profesor Perruso era de invitar a chicos de la zona, chicos de la Liga Nuestra. Y acá estamos con gente de Nortondo, ¿sí? Estamos con gente de Beria, estamos con gente de Alberti, con gente de Diego de Alvear, que acá donde se dejan la camiseta de lado y entran la gastada, ¿viste? Esos colores que te tiran, ¿viste? Cosas así, cargadas sanas. Lo mismo para la gente de Matienzo, porque hay chicos de Matienzo también que están jugando al fútbol acá. Chico Armendariz. Esta cargada sana, el de Armendariz, exactamente. Después tenemos el chico de Beroy, de Huracán, de Diego de Alvear, el chico de Fernández, también de Diego de Alvear. Tenemos el chico de María Teresa, después tenemos un chico de Atlético de Nortondo, que es el arquero de 2005. ¿El que atajó el otro día en una barbaridad, ese? Exactamente. En unas condiciones tremendas este chico, pero no desentona ninguno, José. Bueno, usted tiene la posibilidad de verlo. Por ahí la transmisión no es lo mismo, obviamente, que vivirlo acá. De disfrutarlo detrás del alambrado, pero se alcanza a apreciar que los chicos están comprometidos. Están mentalizados de que vienen acá, más allá de tener la experiencia que nosotros como institución o como comisión, es lo que menos nos importa, ellos vienen a competir acá. Ellos vienen a competir. Y bueno, si los resultados acompañan, algo nos vamos a llevar a San Pedro. Yo estoy convencido de que algo nos vamos a llevar. En este año, las cosas nos vienen saliendo muy bien, en consecuencia de lo que yo les venía diciendo al principio, del trabajo, de las tareas que se vienen haciendo año tras año. Y tenemos a alguien que nos ayuda de arriba, así que hasta luego. Es lo que dije yo. En el arco había dos el otro día. Había dos y nadie lo había visto. Nosotros sí lo sabíamos. Así que esa ayudita, ese plus que vamos a tener, la vamos a aprovechar. Totalmente. En la parte, vamos a pasar a la parte deportiva. Nosotros en la categoría 2005, disputamos dos partidos. Ganamos los dos ampliamente, el primer partido 2 a 0, que jugamos anoche y lo ganamos 4 a 0. Hoy con un empate ya nos aseguraríamos el primer puesto del grupo. En caso de obtener el primer puesto del grupo, se hacen, se sacan los puntitos de cada grupo. Y se hace, digamos, una tabla, un todo contra todo. Claro. El que mayor cantidad de puntos saque, se gana la Copa de Yamaha. Gana, claro. El premio máximo que hay. Exacto. ¿Sí? Bueno, y después en la categoría 2007, disputamos el primer partido el día sábado. Lo ganamos 2 a 0 también, con el mismo resultado de la 2005. Hoy, faltando 10 segundos, perdimos el partido, segundo partido. 10 segundos faltaban, o sea, nada, metieron el gol y terminó el partido. Pero bueno, hoy obteniendo también un resultado en esa categoría, estamos prendiditos ahí arriba, porque acá no es mucha la diferencia. Por ahí uno piensa, y no, van a jugar, qué sé yo, con Independiente, con Boca Junior, con Juan Alén, ¿viste? Como te decía, y hoy en Cuba deben ser hoy. No, 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 acá es todo muy parejo. Todo muy parejo. Bueno, buenísimo. Así que estamos prendiditos ahí. Sí, yo calculo que vamos a tener muy buenos resultados. Jorjito, ¿cuántos equipos están compitiendo? En total, ¿cuántos equipos están compitiendo? Los clubes son 20 equipos. 20 equipos. 20 equipos, porque... Sí, sí, que tienen varias cosas, varias categorías. ¿Cómo? Que tienen varias categorías. Exactamente. Por la trascendencia que tienen estos mundialitos, tienen que poner sí o sí un límite. Claro, claro, también, sí. Están participando 600 y tipo de chicos acá. Entonces, tienen que poner límite. Obviamente, participo en varias categorías. Nosotros trajimos 38 chicos en dos categorías. Imagínate, si tenemos que traer un equipo por cada categoría... Ah, tú y yo, a tres bonitas. Nos complica. Pero no, no, es... Terrible, terrible lo que es esto acá. Es una experiencia, por ahí pido disculpas que sea muy recreativo, pero para que la gente tenga una noción de lo que significa esto para los chicos. Ojalá, ojalá algún día, y por qué no, a futuro se pueda llegar a hacer aquí en San Gregorio. Exactamente. Vos sabés que yo casualmente hablaba, estoy acá con el presidente de Matiaso, con el ruso Armendar, y estamos hablando casualmente de eso, de que no es difícil, a ver, es difícil, perdón. Sí, totalmente. Claro. Yo creo que San Gregorio quizá no esté preparado para albergar 20 equipos, porque nosotros acá venimos y el club organizador nos consigue las instalaciones, obviamente, ya con un tiempo de anterioridad, donde nosotros vamos y tenemos un pedido muy grande, donde obviamente tenemos que tener las comunidades para albergar a 50 personas, o 60, en este caso, como somos nosotros, tenés que tener un salón amplio para darle de comer, una cocina con refrigeración, tenés que tener para que los chicos duerman, para que los chicos se duchen, y quizás San Gregorio, en lo que respecta a la parte de edilicia, no cuente con eso, pero es cuestión de buscar la vuelta, es cuestión de empezar a trabajar, de ver qué instituciones cuentan con este tipo de instalaciones, empezar a hablar, no es imposible, repito, es difícil, porque se manda mucho, mucho trabajo, pero no es imposible, así que... ¿Unos dos salones? No sé. ¿Cómo decías? Con uno o dos salones, como están acá, por ejemplo, el del colegio, como está acá, el de la fiscal, que puede ser, también el otro, el del ingeniero, el José Ingeniero, también ahí se podría abrir. Yo te lo digo así nomás, porque yo, como te decía, yo ya lo estuve pensando, porque obviamente que después quedaría la forma formal de ir a hablar con la institución, nosotros podemos contar con lo que es la escuela técnica, con lo que es la escuela física, que tiene salones, que tienen taras de cocina, el colegio divino maestro, el salón de la italiana, tener interacciones, instituciones que quizás puedan agregar este tipo de equipos, así, de contingentes de personas. Sin duda alguna. Pero no es posible empezar a trabajar de a poquito, y, ¿quién dice que en un futuro no muy lejano, lo podemos llevar a cabo? Por supuesto. Totalmente. Vamos a seguir trabajando, siempre que sea para mejorar, o para crecer como institución, lo vamos a hacer. Y van por muy buen camino, y van por muy buen camino, y eso es lo bueno. Así que bueno, en principio, gracias por atendernos, por tener una charla más que extensa, detalladamente, en todos los sentidos. Él no quiere hablar mucho, después cuando se engancha. No, 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 hasta que se engancha, ¿viste? Cuando ganó, lo miraba y lo filmaba, le digo, ¿qué pasa por esa cabacita? Porque él a verlo, cómo estaba, él estaban todos festejando, y se había puesto separado, y miraba, claro, no lo podía creer. Y justamente, muy cerca, yo lo traigo, pero la felicidad, es lo que te va llevando, ¿viste? Y te querés contar todo, hasta los detalles, a veces, y a veces que el tiempo no alcanza. Jorge, gracias, en serio, por atendernos, mucha suerte, y esperemos poder, en los próximos días, volver a llamarte, y charlar un poquito más. Un saludo para todos los chicos que la están rompiendo. Abrazo. La están rompiendo. Bueno, te vuelvo a repetir, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la localidad, a todas las personas que colaboraron para que esto, para que esto sea posible, y por ahí, pedimos disculpas en alguno, en el aspecto de que por ahí, no tenemos, eh, mucha información, o no brindamos, desde ya mucha información, pero es que por ahí, se nos traspapela, nos olvidamos, es que acá, no se para. Claro, eso es lo que iba a decir. Entonces, por ahí empezamos a optar con la metodología de informar, a través del Facebook, del club, a que lo juegan los chicos, bueno, gracias a Dios, este año tengo, otro colaborador, en la parte de, de transmisión, de partido, entonces podemos, como vos, por ejemplo, hoy, que jugamos de manera simultánea, poder disfrutar de los dos encuentros, a través de, de un, de un directo, eh, pero bueno, la idea también de esto, es comentarle, como, como se viene desarrollando, como lo están pasando los chicos, y cualquier cosa, como le dije el otro día, antes de salir del club, no duden en llamar, por supuesto, que nos mandaron un mensajito, y nosotros, nosotros estamos, estamos a disposición, que bueno, que bueno, muchísimas gracias Jorge, abrazo enorme para todo el mundo, un abrazo para todos ustedes, chau, 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 el, uno de los dirigentes, de la comisión de aquí de Ancalú, bueno, 55 minutos nos separan no sé cuánto hablamos media hora habló, no quería hablar media hora la alegría inmensa que los chicos además de los triunfos que vienen teniendo, la estén pasando de la mejor manera en minutos más detrás lo que arrancó este año y el año pasado fue con los chicos después con las inferiores, está alegre pero fundamentalmente la gente, cómo está cómo apoya y cómo ve, eso es fundamental que la piedra es fundamental para que todo grupalmente empiece a trabajar desde la cabecita, todo para abajo me parece perfecto y está más que vino Hotel California para seguir escuchando un poquito más de música, ya volvemos